Mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo les trata la vida? ¿Qué hacen que se cuentan? ¡Uh! El día de hoy les traigo este video donde les voy a estar enseñando cómo es que edito mis fotos de Instagram. Últimamente ustedes me lo piden un montón y dije, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Siento que no es absolutamente nada del otro mundo, tengo aplicaciones literal favoritas y con esas les voy a enseñar a editar fotos súper lindas y pronto. Entonces, espero que este video les guste, les entretenga y sin más, ahora sí, empecemos. Para esta primera foto usé esta aplicación que me gusta muchísimo y es con la que literal edito absolutamente todas mis fotos. Se llama Kuhi y es súper buena. Lo primero que hice, obviamente, fue entrar a la aplicación, esperar a que el anuncio pasara. Yo creo que por esta aplicación tienes que pagar, pero si te saltas los anuncios, igual puedes editar tus fotos. Cuando ya se abre la aplicación, le doy en este cuadrito y sale como un álbum de fotos que ya he editado, así que le doy en importar, elijo la foto que quiero y espero a que el anuncio pase. Luego le doy en la flechita y en la X. Selecciono la foto en el álbum, le doy en editar y empiezo a quitarle absolutamente todos los filtros, luces, polvos y demás cosas que la aplicación como que te pone recién eliges la foto. Cuando ya está, lo primero que hago es oprimir la opción de editar, luego elijo brillo y miro que necesita mi foto. Si está muy oscura, obviamente subo el brillo al porcentaje que yo vea y crea que está bien y si por el contrario tiene mucho brillo, entonces lo que hago es bajarlo. Luego busco y elijo la opción de nitidez, me gusta que mis fotos siempre se vean como en alta definición y más si las he tomado con el celular. Esta opción sirve bastante, entonces lo que hago es mirar cuánto quiero subir la nitidez y más o menos en qué número queda bien, obviamente sin exagerar porque puede verse demasiado mal. Después elegí la opción de sombras como para que quitara un poco la luz de mi alrededor. Esto más que todo es como de gustos y aparte de como quieras y te imagines tu foto. Ya luego viene el filtro, en esta aplicación te dan bastantes y honestamente me parecen muy bonitos. Siento que son como estilo vintage y me parecen geniales. El filtro que yo uso en casi todas mis fotos es el primero que se llama KJ. Lo que me gusta de acá es que puedes escoger qué tanta intensidad quieres en tus fotos. Yo casi siempre uso este filtro de 50 a 60 más o menos, pero la verdad depende mucho de qué tanta luz tenga tu foto. Después del filtro pongo la luz, acá dan muchísimas opciones y siento que este es un toque genial. Hace ver la foto mucho más llamativa y con mucho estilo. Yo elegí la primera luz ya que es una de mis luces favoritas, pero ustedes pueden jugar con todas. Algo que me gusta mucho de esta aplicación es que puedes bajarle la intensidad a absolutamente todo. Entonces está genial porque así podemos elegir qué porcentaje nos queda bien. Luego elijo la opción de polvo que es lo que hace ver la foto como viejita y me parece tan tan bonito. Le da un toque muy diferente y llama mucho la atención. Yo casi siempre uso los tres primeros. Los bajo a la intensidad que yo quiera. Y aparte también le doy en el cuadrito para rotar para que no me quede en la cara o intento que no la toque como que demasiado. Ya después elijo la opción 3D que es lo que hace que la foto se mueva un poquitico. Me parece chévere, hace que la foto se vea muy tumblr, tumblr, como se diga. Pero yo siempre pongo muy poquito, por ahí de 8 a 9 de intensidad porque no me gusta que se vea así como tan tan movida. Luego va la opción de la fecha, esto hace que las fotos se vean súper estilosas, pero muchas fotos no se prestan para eso. Por ejemplo, la mía tiene demasiada luz y es súper tonto poner esta opción ya que casi no se va a notar. Y ya cuando mi foto está como quiero, la guardo, dejo que pase la publicidad o cierro cualquier publicidad que salga y eso es todo. Así es como edito normalmente mis fotos para Insta. Para este edit volví a elegir la misma aplicación, seleccioné la foto que quería y lo primero que hice fue empezar a quitar absolutamente todos los filtros, luces, polvos y demás cosas que la aplicación pone. Creo que esto es lo único que no me gusta, deberían de dejar que empiece de cero y así uno se ahorra absolutamente todo esto. Después de quitarle todo, empecé a editar la foto, como a subirle el brillo a la intensidad que mejor quedara, ponerle nitidez para que se viera muchísimo mejor. Elegí también la opción de viñeta para poner un poquito más oscuro mi alrededor y luego la opción de saturar para darle un poco más de vida a mi foto. Después de eso empecé a buscar el filtro que quería, estaba buscando algo como más oscurito, opaco, pero sin perder como el estilo y que la foto se viera súper genial. Así que elegí este filtro que se llama KD, es un filtro como en tonos verdosos y me parece súper lindo. Móvil la intensidad al porcentaje que quería y listo. Luego me metí a la opción de editar y elegí esta opción que se llama grano y me encanta para algunas fotos, siento que se ve genial. Acá puedes poner la intensidad que quieras, pero yo siempre la pongo de 25 a 30 más o menos para que la foto se siga viendo con buena calidad. Ya después elegí la opción de polvo que me encanta para mis fotos y más para lo que quiero lograr con esta. Acá empecé a jugar con varios a ver cuál me gustaba más, pero al final me quedé con el 06 y le di una intensidad de 85 porque sentía que ahí se veía súper apenitas. Luego elegí la opción de 3D, le di una intensidad de 15 y la guardé, pero ahí no termina todo. Por último entré a esta aplicación que se llama Pixar, elegí la foto que ya había editado y me fui a la opción de texto. Acá escribí la frase que quería poner en mi foto, le di a la palomita, empecé a buscar la fuente que quería, el color para la letra y por último puse la frase donde mejor me parecía. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, por último le di a la palomita, guardé la foto y listo. Díganme si no quedó demasiado bonita. Esta última foto me gusta demasiado y no muestro cómo la edité porque básicamente fueron los mismos pasos y opciones de la primera foto, pero les voy a enseñar cómo hice todo lo otro que están viendo. Para esta foto usé la aplicación de Pixar, elegí mi foto ya editada obviamente, me fui a la opción de herramienta, luego le di en recorte. Acá lo que buscaba básicamente era recortar pedazos de la foto que más me gustaran y que llamaran la atención. En esta foto me gusta mucho cómo se ven mis ojos y mis cejas porque son bellísimos, marica. Así que recorté esa parte, la guardé y luego hice exactamente lo mismo con los demás pedacitos. ¡Gracias! Cuando ya recorté todo le di en la opción de devolver para no tener que insertar la foto de nuevo, así que tomé la opción de agregar fotos y elegí las tres fotos que quería que salieran en mi foto. ¿Qué dije, marica? Acá lo que empecé a hacer fue acomodar todas las fotos de manera que se vieran bien y que obviamente me gustara. Eso no tiene ningún orden, cada quien lo pone como mejor le parece y sobre todo como mejor le gusta. Cuando ya tenía las fotos como quería le di a la palomita y me fui a la opción de dibujar. Elegí el color blanco, luego le di al pincel y elegí el tamaño 9 porque siento que es el ideal. Acá lo que hice fue empezar a hacer como un marco, por decirlo así, a la foto obviamente, pero sin ningún orden, sin que se viera bien o perfecto. Solamente hice muchos trazos mal hechos. Esta foto me gusta un montón, siento que se ve con tanto estilo. Cuéntenme ustedes acá abajito en los comentarios cuál fue su edición favorita o cuál usarían para Instagram. Estaré dándole corazoncito a todos, todos sus comentarios. Y bueno bebés, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Si fue así no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden seguirme en absolutamente todas mis redes sociales, pero especialmente en Twitter e Instagram que son mis redes sociales favoritas. Los amo con todo, todo mi corazoncito. Que tengan un bello día y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita este domingo. ¡Mua!